qué chota esto boludo free fire world series peleemos siendo una chupame la verga de arena explode explosion voy yo solo versus cuadra y te lago y pollo tu fbi world serie es mi casa es tu casa en YouTube crack arrancamos entonces el directo ahora sí vamos a jugar duro jugar clasificatoria que empezó la nueva temporada yo me acabo de enterar recién porque yo entré descargué los paquetes ojalá que me ande bien internet aparentemente me anda para la verga vamos a hacer lo posible mínimo de que llegue a Diamante dos, tres boludo I will ensure that the name of Yagami lives on the true class is upcoming between me and Ryzen Shadow, ¿por qué no dejá de fumar porro, amigo? dejá de decir tanta boludez que caga de él alto porrero, amigo dejá de la boludez, Shadow porrero porrero ya no hay más va a su querer porrero ahí está hola hola un mano ahí en el frente guarda el M500 guarda el M500 este es mío, ¿eh? asesinato ¿está por acá? asesinato doble vamos, vamos sale con cada cosa igual todos lo queremos Shadow, bro lo queremos es nuestra mascota ah che, boludo ¿qué será de la vida del Inglaterro? buen trabajo ¿qué será de la vida del Inglaterro, amigo? con esta actualización buen trabajo le activaron los Jaga Chucky no, boludo nada que ver, boludo yo estoy en modo Nancy, boludo y juego todos los días en directo, boludo algún día iba a pegar más rojo, boludo primera sangre lo importante es ayudar 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 ¿vamos? ¿vamos? no nada la puta madre vos podés creer esto con la por un grasa de de mal, boludo asesinato triple ¿qué? ¿qué pasa, retrasado? ¿necesita comida? toma, vení, come toma, come vamos, vamos ¿quiere comer? ¿por qué no me carga vuelvo del celular? primera sangre tardaron y morirse más los tipos, ¿eh? lo que sí tardaron tardaron y morirse más los tipos asesinato doble asesinato doble ayuda terminados ¡a tu casa, hijo! eso hack le mandó necesito equipo estaba pensando si buscaba un arma de larga, boludo la voy a jugar allá, boludo de la punta espero llegar al fondo le van a buscar la espalda se caen esta verga ¿está? vamos vamos tengo que jugar acá arriba de acá arriba ayuda 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 veníte para atrás ayuda 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 Es una puta madre que lo parió Son una verga estos locos, eh Me iba tirando fogatitas yo, boludo Vamos, vamos Me iba prendiendo fuego, amigo 7x, estoy jugando solo en su cuadra, culiao Ah, que ve Ay, dios M10, bueno, dale La juegan de la punta, mirá Ahí tengo uno, mirá El chino está muerto, voy a ayudar al chino Yo sabía que estaba muerto el chino El enemigo a la vista Primera sangre Ayuda Atrás, boludo Tenemos fuego cruzado Asesinato Ay, la puta madre que lo parió Vos podés creer que son una verga este loco, boludo Ay, loco, qué verga que son estos pibes, boludo Qué verga estos pibitos, boludo ¿Cómo se regalan estos pibitos, boludo? Está minchado, boludo ¿Cuándo absorbe su cuadra literal? Vamos, vamos Qué putitos que son, boludo Vamos, chiquito, pues ¿Cómo se regal de la punta? ¿Cómo se regal de la punta? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, loco, yo también, boludo. Ay, loco. ¿Qué partida, loco, en qué manera terminé en el piso, amigo? ¿Qué partida y qué manera terminé en el piso, boludo? Yo no puedo creer, boludo. Una de las partidas más épicas que me mandé y terminé en el piso, boludo. El mejor jugador del mundo también come el piso. Like, suscríbete, si era nuevo, gracias. ¡Suscríbete al canal!